CAF, ABC y los gobiernos departamentales de La Paz y Oruro construyeron la doble vía La Paz-Oruro. El proyecto mejora el tránsito de esta ruta, fundamental para el comercio exterior de Bolivia. Asimismo, reduce la pobreza en las áreas rurales de la zona a través de proyectos y estrategias para el desarrollo de capacidades de las comunidades indígenas. Compensaciones ambientales y sociales en favor de las comunidades aledañas y oportunidades de desarrollo económico productivo comunitario para toda la región. CAF, a solicitud del Servicio Holandés y en alianza con BNUD, ICO, Avina, Comunidades, Gobiernos Municipales y 5 empresas desarrollaron la doble vía inclusiva. El objetivo fue mejorar las capacidades productivas de al menos 600 familias de 10 comunidades ubicadas a lo largo de los 203 kilómetros de la doble vía La Paz-Oruro a través de la incorporación de poblaciones de bajos ingresos como proveedores de empresas ancla. Este proyecto permitió el desarrollo de 5 negocios inclusivos con impacto medible y exitoso. Producción de leche Producción de papa Producción de cereales andinos Producción de alimentos para ganado Producción de bioinsumos con biodigestores Este programa mejora las condiciones de las familias a través del desarrollo de un modelo que evita la desestabilización social, fortalece las oportunidades de mejora en la calidad de vida y mejora los circuitos de inclusión de forma sostenible y escalable con participación de actores públicos, privados y comunitarios. También el proyecto trascendió el área de influencia mediante la elaboración de una agenda de consolidación para hacer de esta iniciativa un insumo de valor considerado en la elaboración de la política pública boliviana. El programa denominado Negocios Inclusivos se enmarca en el concepto de rentabilización social de la infraestructura y puede constituirse quizás en la semilla de lo que CAF está en capacidad de replicar a nivel regional. La idea es potenciar las capacidades productivas de las comunidades vulnerables que se encuentran en la zona de influencia de los proyectos a través de la introducción de tecnología, avances técnicos específicos, instrucción técnica especializada, capitales semillas, entre otros aspectos que una vez puestos a disposición de los ciudadanos, conviertan a la nueva infraestructura en un vehículo de mejora en las condiciones de vida al tiempo de proveer de sostenibilidad socioeconómica a las siguientes generaciones. Negocios Inclusivos